Hola a todos y gracias por acompañarme en el día 112 de este podcast con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado en Revive GMC en Pasadena, Texas. El día de hoy estamos leyendo Mateo 26, versículos 57 a el versículo 68. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero tú puedes acompañarme con cualquier traducción que tengas contigo. Lo importante es que estamos aquí leyendo las Escrituras, pasando unos minutos en ello, y mi oración es que podamos pasar algunos minutos a lo largo del día reflexionando en lo que estamos por leer y de esta forma crear un espacio para que el Espíritu del Dios vivo pueda hablar a nuestros corazones. Así que con eso en mente, ¿por qué no me acompañas a leer juntos la Biblia? Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieron acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente, se presentaron dos hombres y declararon, Este hombre dijo, Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, Tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¡Blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo, ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable! Gritaron. ¡Merece morir! Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. ¡Profetízanos, Mesías! ¿Quién te golpeó esta vez? Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. No sé si también esto es algo pesado de leer. Ver el abuso que nuestro Salvador sufrió. Y lo impresionante es que no tendría por qué estar sufriendo nada de esto. Lo leímos ayer donde él mencionaba, Si yo quisiera, podría pedir a mi Padre que mandara huestes de ángeles y ya saldríamos de esto. Pero no. Vemos a un Jesús una vez más sometido a la voluntad del Padre. Vemos a un Jesús que de su propia voluntad está simplemente entregando su vida. Y no está jugando el juego que estos hombres quieren que juegue. Y por más que intentaron encontrar un falso testimonio, no fue posible. Y tuvo que llegar esta confrontación directa, ¿no? Donde tratan de ponerlo contra la espada y la pared. Pero Jesús simplemente usa las palabras que ellos mismos están proclamando. Dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y él le dice, tú lo has dicho. Pero me encanta la valentía de Jesús y su declaración. En el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y la acusación es blasfemia. El gran problema acá es que no es blasfemia. Jesús está diciendo la verdad. Y es aquí donde podemos confirmar esto. Que Jesús verdaderamente fue crucificado por ser quien es. Por ser el Hijo de Dios. Por decir, por declarar que Él es el Hijo de Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y no se trata nada más del hecho que lo haya dicho, sino lo que Él hizo. Sabemos cómo termina la historia. Y no me voy a adelantar. Vamos a llegar a este punto. Pero es en medio de esta situación donde Jesús, por fin, frente a sus adversarios, declara quién es. Y lo hace no para van a gloriarse, no para buscar fama, simplemente para cumplir con lo que está escrito. Qué impresionante ver a nuestro Salvador, una vez más, simplemente confiando y sometiéndose a la voluntad del Dios viviente. Que tú y yo podamos vivir con esa misma valentía, con ese mismo arrojo, sometidos a la voluntad de Aquel que es bueno. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero nos podamos encontrar una vez más el día de mañana. Dios te bendiga. Dios te bendiga.